Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Royal y quedan 15 días que tenemos para hacer el mamarracho muy fuerte porque ya está, no tenemos nada que hacer, decidir qué queremos hacer, estudiar y eso, podemos salir por ahí Hamburguesa, teníamos y esta vez me he acordado comer hamburguesas, tenemos que comer hamburguesas esta noche posiblemente es viernes en el juego creo, tenemos que ir a ver a la divina, tenemos que ir a ver también a la reportera que no sabía que era una opción que teníamos ya, pero es una opción que tenemos ya, no nos lo han comentado creo y también me han llamado las chiquillas para quedar con ellas y eso, las de la sala de terciopelo, o sea que opciones tendremos a lo mejor la hamburguesa sería a lo mejor, porque, estadísticas, pero luego yo propongo que hagamos todos los enlaces sociales que podamos porque si no, no vamos a llegar y tenemos algunos que tienen límite de tiempo y eso también, yo eso lo aviso ah, Kawakami también está disponible hoy, voy a decir que hamburguesa es lo que ha dicho más la gente Kawakami quiere que venga a limpiar, pero luego ahora hablaremos de los peligros que se cierren sobre la ciudad, y tengo que ir a comprar los super mega y hiper ultramutientes que a lo mejor puede que los vendan en el barrio rojo por la noche así que voy a hacer eso lo primero los peligros de la ciudad, se sospecha que la mafia está detrás de una oleada de staffas y hemos entrevistado a una víctima será a mí, sí, a estas alturas también, por amor de Dios nos encontramos a un joven subido en una profunda desesperación en la tercera estará reina una víctima, también habrá sido Kaneshiro ok Sojiro, no me espere despierto, me voy al barrio rojo no lo saques de contexto y hay que mirar qué película había en el cine, aunque era la de Laika Dragon ¿verdad? sí coraje podemos verla eventualmente también, no hay tiempo hoy pero que sepamos que es una opción, y las chiquillas quieren quedar, míralas ahí y te digo más, vosotros estáis... ¡hola! ¿Has hecho hablar de los ladrones fantasma? unos creces estaban hablando de ellos los que despertan corazones, ojalá vinieran a por mí tú tienes muchos corazones, demasiados para robarte no, a Ketchi dice que son peligrosos si habla con conocimiento de causa ¿qué sabrá? ¿sabes que lleva un maletín con la letra A, no? en el maletín no te hace sospechar ¿no? de que a lo mejor le gusta mucho hablar pero puede que no tenga mucho fundamento lo que dice creo que le gustan las cámaras... demasiado es como el típico experto de esos de la tele son expertos en todo siempre te pillas muy rápido por la gente eres muy insegura y por eso te rechazan guay pitonisa también está ahí pero lo más importante la floristería nocturna la mejor floristería de la ciudad ¡bienvenido! ¿has venido a comprar alguna... para alguna chica especial? ¿o varias? ¡ajaja! super fertilizante has dicho, eh con esto tendremos hasta el final del juego a lo mejor no, a lo mejor no, pero... me olvido, ¿sabes? a tomar por saco 30.000 yenes en fertilizante 300 pavos en fertilizante soy el tío este de las plantas de... de... ¿cómo se llamaba el programa este? de... de bricomanía necesito cantidades industriales de... de fertilizante para plantas muchas gracias también que mimes a tu chica pero no gastes mucho mi chica es la planta eeeh me da... amabilidad o no sé qué así que la planta merece esos nutrientes los libros los compramos ya me parece sí, guay, maravilloso eeeh comamos hamburguesas para celebrarlo chica, sin ser este el botón hay un fertilizante todavía mejor que ese mentis como bellacos ¿devolvimos el de VD? sí sacamos el de urgencias o el del hospital, vamos anatomía de Grey o lo que mierda fuera vamos, el típico drama de hospitales que ahí se dedican todos a enrollarse con todos posiblemente con los pacientes también puede que durante las operaciones y eso no debe ser muy higiénico eeeh joder, la hamburguesa no sabía dónde estaba yendo y vamos a aprender no sé qué ya veremos bienvenidos a Big Van Barger abrimos las 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio incorrecto en el espacio hay día y noche también siempre que veas o no la estrella que te toque ¿qué le pongo? el desafío número 2 ahora mismo puede aceptar el desafío de Big Van Barger tan solo 500 yenes quiere intentarlo tal vez aumente tu coraje y más cosas así que puedes hacerlo como el segundo oficial como el segundo oficial el precio y la dificultad de la misión aumentarán el desafío cuesta 500 yenes pensaba que costaba antes 500 yenes también a por ellos sí, claro vengan a sus puestos buena suerte hay que leer libros también ¿qué hace por haberse enfrentado el desafío de Big Van? como el segundo oficial este es el segundo su siguiente adversario no está mal cuatro capas cuádruple ¡ostras! es gigantesca esta es la Gravity Barger es tan grande que tiene su propio campo gravitatorio como de costumbre no será un reto fácil de superar pero si lo supera recibirá un extraordinario premio como recompensa y yo puedo ser pedante y además decir que cualquier cosa tiene su propio campo gravitatorio lo único que se ve anulado por el de la Tierra así que eso pero sí, comer hamburguesas no no hemos venido a discutir sobre astrología aunque la temática del restaurante esta vez también hay premio hazlo lo mejor que puedas anime R bueno ya es hora de que empiece el desafío del Big Bang de 30 minutos preparados ya parece que se lleva parece que lleva una lechuga entera la hamburguesa se ha quedado fría no te impacientes tuve a tu ritmo y podrás con ello no sé cómo pero me lo he comido todo solamente con 3 solamente con nivel 3 esto es ridículo eso a lo mejor esa hamburguesa de verdad tendría que ser o sobre todo la siguiente tendría que ser de nivel 5 un desafío de nivel 5 todas las estadísticas al 5 pero no todas las estadísticas al 2 te vale para comerte la primera al 3 es la segunda y luego hay otra más con simplemente nivel 4 ojalá como es la expansión como es el royal hayan metido otra hamburguesa más todavía completa y absolutamente ridícula que pida nivel 5 en todo solamente para conseguir algún logro o lo que sea pero no sé es como menos importante cuando puedes completar estos desafíos tan pronto y otra vez aunque lo bueno es que te dan estadísticas así que que tuviera nivel 5 no tiene tanto sentido pero yo que sé por hacerlo y no es bueno por haber completado este desafío ha conseguido hacerse victorioso ante la gravity burger así que aquí tiene la diseña de primer oficial que seguramente no uso pero yo creo que tengo cosas mejores pero gracias y para el magnate que ha completado el desafío presentamos nuestra célebre beatband burger gratis esperamos que disfruta del sabor de la victoria y para bajar el sabor de la hamburguesa toma otras 5 hamburguesas ahora el primer oficial aún le queda una misión pendiente solo una lástima nos vemos en el próximo desafío que estadísticas me das que es a lo que hemos venido realmente has acabado con la gravity bomb burger francamente increíble además solamente 500 yenes por intentar el desafío tendría que ser lo típico de si consigues comértelo entero es gratis o a lo mejor si consigues comértelo entero son 500 yenes pero si no es más dinero por no podértelo completar por no poder completar el desafío no sé porque si no puedes venir aquí aunque no te lo comas entera coño por 500 yenes 5 pavos una super hamburguesa gigante merece la pena cuestan las normales más a lo mejor con un menú en cualquier hamburguesería hace bastante que no voy a ninguna hamburguesería un día tendré no sé me apetece pero eran 10 pavos ya era un menú no vamos o sea que tenías que me ha dado coraje ese ritmo esos tragos en momentos clave esa técnica de engullo tan espectacular impecable no sé qué estáis que estamos subiendo pero guay he subido antes coraje ahora inteligencia es la hamburguesa era muy inteligente dos puntos de todas formas no es mucho pero es algo dos de encanto dos de todo vamos no destreza no gentileza la hamburguesa no nos hace más gentiles pero para eso tenemos los nutrientes cómete los nutrientes de la planta también seguro que te sube gentileza venga vámonos a casa me he llenado con solo mirarte y la inteligencia estaba a punto de subir sí eso ya lo veremos llevar la cuenta desde que estaba a punto de subir hemos subido dos puntos o a lo mejor hemos subido más ¿no estudiamos el otro día? no creo que no hemos llegado a estudiar pero bueno dos puntos desde que estaba a punto de subir a ver cuánto cuesta de realmente subir aunque creo que en clase me hicieron una pregunta la contestamos bien y fue otro punto de inteligencia creo que llevamos tres puntos de inteligencia ¿seguros? tres dicen por ahí que cuatro pero creo que a lo mejor seguros son tres no recuerdo ese otro punto hicimos un crucigrama cuatro puntos vale cuatro puntos puede ser cuatro puntos de inteligencia desde que estaba a punto de subir a ver cuánto cuesta realmente móvil ¿quién me ha hablado? ¿tienes planes para hoy? o lo que dibujé ambos son enlaces sociales ¿qué tenemos? Makoto sube Ryuji sube Yusuke sube Taeta Kemi también quiere quedar pero no sube eso es todo nos dejamos alguna cosa por hacer por las mañanas que dijéramos tenemos que hacer esto por la mañana teníamos que mirar la lotería supuestamente es hoy vamos a mirar ¿qué personas teníamos? bastantes no todas porque no tengo todos los huecos que podría tener pero tengo para casi todos los enlaces los del equipo debería tenerlos todos en este sorteo su número enhorabuena dos mil yenes que es más de los mil que solemos ganar pero son menos de los tres mil que hay que pagar para siquiera participar así que te ha tocado pero bueno mejor eso que nada otra vez otra vez otra vez gracias por su compra lesotras se anunciará dentro de una semana al día dos del siete sí dos del siete vale es que como aquí me dicen los días en el orden nuestro y aquí arriba están los días en el orden americano es confuso les deseamos mucha suerte y ya no sé cuál es el mes y cuál es el día ¿qué hace por venir? ¿quieres tirarle al rasca y gana o rasca y pierde? vaya que si quiero tírale 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 nada izquierda nada medio nada derecha a ver si adivino tampoco nada maravilloso fantástico me encanta tirarle al rasca y gana hay gente que se deja ahí un montón de dinero en los puñeteros rasca y gana en américa es lo típico esto de vas a comprar y coges rascas y ganas yo que sé ¿qué hacemos? entonces ¿podemos quedar con la gente? ¿o podemos ir a estudiar? ¿o más cosas al cine? ¿al cine a verla de como un dragón que te da coraje? o quedamos con alguno del equipo Ryuji Yusuke Ryuji 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 estaba a buen nivel Yusuke Yusuke a bajo nivel la verdad solamente tenía nivel 1 ¿no? o 2 creo que hay más Yusukes además me han hablado por el móvil aunque está aquí abajo podríamos ir andando pero me gustaría comentarte lo que dibujé en Mementos ¿hoy tienes tiempo? me gustaría pasarme por el Leblanc con este cuadro oye no dejes más cuadros en el Leblanc macho que no es un museo que el cuadro del Sayuri vale porque es famoso y eso siempre da caché pero aunque no podemos decir que es el auténtico y que ha salido de la mente da igual pero 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 eso ¿quieres pasar un rato con Yusuke? sí tengo personas suyas me acaban de decir guay las cogí vamos bueno espera mi inminente llegada no está mal anime R ya he terminado el boceto de antes no está mal pero lo has distorsionado más todavía de la propia distorsión que tiene ya el propio Mementos me gustaría que me daros una opinión sincera si puede ser luchamos contra un moquete podrías haber dibujado a moquete seguro que a la gente le gustaba más es mi opinión sincera es original es enigmático ¿qué es? es enigmático como debería ser no quiere decir bueno quiere decir enigmático pero vale sí, o sea no pinto para que los demás lo comprendan en cualquier caso si es como interpreto yo la idea de deseo deseo nah no veo deseo ahí veo turbulencias veo como cuando hacen un escáner de estos de un torbellino desde arriba o de un tornado es el horrible encanto que hay en el abismo del corazón le falta un monte fuji seamos honestos en realidad creo que mi habilidad para captar el deseo se debe a nuestra incursión en Mementos he llegado a comprender los entresijos del corazón de una forma que creía imposible ah es el es la foto del agujero negro esta que sacaron desde el bueno la primera foto realmente foto de un agujero negro anime rep gracias por llamarme por mi no completo pero pretendo exponer esta obra en una exposición de arte pública que habrá pronto la R en esta ocasión es bueno quiero decir siempre ha sido por supuesto es de vaya me he quedado en blanco necesito buscar más palabras por R mierda es que pienso en algunas que ya he dicho antes será posible uh representante no está mal representante no está mal la R es de representante y queremos porcentaje 20% ya de lo que ganes con tus obras es más el 20% es para ti por cierto lo sabes ¿no? el 80% para mí nadie ha visto el abismo del corazón de manera tan cruda el discurso será fascinante es que recalcitrante ya lo he dicho lo había pensado creo que lo he dicho supongo que lo he dicho lo digo a menudo y lo más importante será la chispa que encienda mi apagada carrera artística lo estoy deseando el como ya digo 20% para ti espero que tengas razón ¿os le gustará a la gente? lo estoy deseando a ver cuánto beneficio nos da a ambos especialmente a mí sin duda espero que me acompañes cuando llegue el momento de revelarlo al público hombre soy tu representante faltaría menos faltaría más seguro que será una experiencia sensacional para quienes decidan someter a ella ver tu cuadro tu abuela no tienes entonces hemos quedado bueno no tienes padres así que por lógica una mirada desnuda y desenfrenada a las entrañas de la psique humana yo le he dado vida y todo gracias a tu ayuda lo agradezco de corazón siento que mi vínculo con Yusuke se está fortaleciendo vaya no suficiente pero bueno ya iremos a la exposición y ya conseguiremos niveles con más beneficios pero pronto mientras por ahora con los beneficios monetarios me conformo los beneficios para mí vaya por Dios estoy perdiendo la voz pero veo la reacción del público en la exposición pero de momento debo irme disculpa las molestias hasta más ver he acompañado Yusuke a la estación le he acompañado por eso tengo que volver digo si estábamos en mi casa quiero darte las gracias otra vez por lo de antes las opiniones directas y sin filtro valen mucho gracias a ti he logrado uy pues decimos normalmente lo que creemos que queréis que oiga y que queréis oír así que sin filtro sin filtro gracias a ti he logrado dar con otra interpretación llevo muy buena racha tengo que mantenerme así y hacerlo igual con los ladrones fantasma ya haces suficiente me muero de ganas de verdad me muero de ganas me muero de ganas a la una a las dos también hay algunos unos hay más doses si yo me encargo eh pero y los puntos tu presencia estimula mis sentidos estoy deseando ver que otra inspiración seguirá me muero de ganas de tener noticias de la exposición y compartir mi alegría contigo me pondré en contacto contigo después serán buenas noticias no puedes suponer que todo va a salir bien y si no te cogen en la exposición sabes que estaba yo pensando que empezamos mal problemas se avecinan pero como es el Kosei como es el Kosei está llena de gente como Yusuke al Instituto Kosei podemos ir supongo que hay todo tipo de gente allí porque pones gente entre comillas ahora que lo dices si que tengo una compañera de clase bastante interesante ah claro sí claro vale ya entiendo claro es jugadora de Shogi y al parecer se le da muy bien además en tu propia clase por supuesto no puede ser de otra forma no será Hifumitogo ¿no? sé que estudia en el Kosei dicen que es la jugadora de Shogi más guapa que hay eso suena demasiado bonito para ser verdad venga cuéntame un poco más no soy mucho de ella es muy reservada parece que solo tiene ojos para el Shogi dicen que es una genio solitaria pero sí que tengo entendido que suele ir a la iglesia de Kanda ¿en serio? hay que ir oye Ryuji eso ya eso hay que ir ¿por qué? ¿y cómo estás tan desesperado? si más solo por eso lo más seguro es que se te caiga un rayo antes de llegar sí ir a la iglesia de Kanda con motivos turbios puede que altere al altísimo no lo digo por nada no vamos a hacer nada malo en la iglesia esa nunca jamás el Shogi es como pelear seguro que sabe un montón de estrategias alucinantes y cosas así que te lo has creído que vas por eso ¿eh? eso está un poco cogido por pinzas eso está un poco cogido por pinzas la mitad de las cosas que hacemos no están cogidas por pinzas toda nuestra forma de asumir que las cosas funcionan en mementos como funcionan está súper cogido con pinzas para empezar pegamos unos saltos de lógica bastante grandes en muchas ocasiones las iglesias son lugares sagrados ni se te ocurra Ryuji ya veréis el karma anime ve a espiarla por mi tío deja de deja de hablar averigua si es tan mona como dicen búscalo en internet yo que sé el nombre de la jugadora que te lo han puesto antes lo está diciendo con voz hagámosle caso a miso bueno así que una jugadora experta en shogi y el gato va a llegar a la misma conclusión que Ryuji poniendo excusas baratas porque es lo que hacemos exactamente exactamente lo que ha dicho Ryuji sitio nuevo para ir a la iglesia y más enlaces sociales así que hoy va a tocar muchos pero muchos muchos enlaces sociales va a haber que empezarlos todos por lo menos para que sepamos que existen pero hay gente que no sé si vamos a poder terminar ahora podemos ir a Kanda interesante combinación una gran ventaja vamos a ver que nos dicen tengo una pista muy clara y no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora quieres que te lo cuente ¿verdad? tienes tiempo ahora no ahora mismo estoy solo en Kichiyoji mira lo macho córtate el pelo hippie tengo algo de tiempo libre si te parece podríamos quedar allí y charlar un rato todos los enlaces con Akechi van a ser en Kichiyoji porque han cambiado su enlace social porque antes era automático y ahora hay que hacerlo a mano y como tienen que poner sitios nuevos para los enlaces sociales todos van a ser en Kichiyoji o casi todos siento que el vínculo de su fortera será pronto claro estaba a nivel bajo solamente debía estar a nivel 1 o 2 creo Kawakami quiere limpiarnos la habitación entre comillas y guay todavía nada perdona puedo venir yo aquí podemos ir a Kanda que está Hifumi como se llame que es la del ajedrez es ajedrez espacial el Shoggy ese es básicamente ajedrez y ya está pero distinto Mishima está en el barrio rojo Mishima que cojones haces en el barrio rojo ah claro porque está con lo de la reportera y eso sí sí da igual Mishima que cojones haces en el barrio rojo podemos quedar con Akechi podemos quedar con la con la representante con la reportera con Oya no me acuerdo que más nombre tenía Oya y con la divina alegre muy alegre no parecía con la divina mira los cursigramas no ahí no no es muy pronto pero sí que hay algo que se me ha olvidado mirar pero bueno recordad las opciones mientras yo veo la tele que es importante es muy importante podemos quedar con la reportera podemos quedar con el hippie podemos quedar con Mishima o con la divina cuatro opciones y lo que se os ocurra por ahí mientras televisión cisne azul y grulla rosa hablan de amor grulla y cisne también se han unido cisne rosa en este momento o perdón grulla rosa ningún villano puede soportar el poder de una noche de chicas revivir y luchar Phoenix Rangers ah el azul es chica ha dicho azul no en el próximo episodio ansío tanto amar que volvería de entre los muertos no saben que hacer con los argumentos ya no saben que inventar lo de los muertos es por algo hippie el hippie el hippie el hippie ajedrez espacial el ajedrez espacial es buen ajedrez yo como no tengo ni puta idea del shogi yo pienso que es el ajedrez este que juega en Star Wars que es una mesa redonda con hologramas tampoco el juego me enseña realmente que es el shogi así que voy a asumir que es eso están utilizando hologramas de estos de monstruos para para jugar queréis ver al hippie de verdad con esas greñas que le vamos a hacer a lo mejor puede haber contestado el móvil y no me hubieran cobrado estos 200 yenes pero bueno ah si las chiquillas también quieren quedar y como ya digo se puede dejar para luego pero son eventos nuevos que no hemos visto es nuevo es un poco el motivo para jugar la secuela entre comillas es el domingo cuando tenía que venir aquí no el sábado es el domingo mañana vendré hippie ¿dónde quieres quedar hoy? ¿en el club de jazz? es en el club de jazz seguro eres pedante hasta más no poder no ¿dardos de nuevo? ¿y ovillar? hola pollece buenas tardes hay una cafetería justo ahí un segundo un segundo un segundo esperaba que podiéramos hablar y tomar un té pero por desgracia mi aparición en televisión ha reído a fans extremistas por su parte el personal de mi empresa debe cumplir los estándares de inteligencia y atractivo ¿de cojones estás hablando? si no los denuncias y acosan en las redes sociales no te deseo nada de eso luego volveré a leer esto pero ¿de qué estás hablando? ¿a qué chiquiera hablar en una cafetería cercana? me van a subir dos estadísticas pero tú supongo que estás a la altura me pedía inteligencia y me pedía atractivo o si no no podemos quedar con él madre mía tienes una bofetada muy interesante en la cara y alguien tendrá que proponértela tendrá que tendrá que ofrecértela dame un segundo entonces porque me acabo de acordar de una cosa compramos dos inciensos el otro día quiero ver si este día puedo volver a comprar los mismos inciensos o a lo mejor se reinician por semana o algo así o a lo mejor no se reinician interesante ¡ay Dios! tengo que mirar si el efecto del incienso se ha terminado ya con como se llame la persona esta de Taka y Chetos de Luz voy a comprar dos de fuerza también por si acaso y te digo más Kaguya sí me sé definitivamente su nombre así sabremos a ver si se reinicia eso o no podremos ver si se puede sacar provecho de esto dejarme la habitación de terciopelo a ver si puedo ponerle otro incienso vamos a chetarlas ridículamente bueno voy a ver a ver tu celda sí 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 pero los inciensos tiene pinta de chetos así que usemoslos ganamos la lotería si no no estaría gastando tanto dinero somos un nuevo rico tenemos que buscar algo que hacer con el dinero que nos hemos encontrado a ver humo hay no sé si es el incienso o es Igor que te ha vuelto a fumar en la cara el ámbar aún sigue ardiendo entonces no no sé cuánto tiempo tarda más de un día en quemarse el incienso no sé cómo de grande será pero vamos hace falta esperar más de un día me gustaría saber cuántos días son así que volveremos mañana a ver si el incienso está hecho vale Akechi definitivamente sí quiero quedar contigo ahora en cuanto dejes en cuanto te distraigas un momento sabes que te voy a robar el maletín y le voy a borrar la letra A ¿no macho? es que es que es que tiene narices hola pues buenas tardes bueno que ofrecería justo ahí voy a volver a leer el diálogo porque me saltó un par de frases antes y no podía volver esperaba que pudiéramos hablar y tomarnos un té pero por desgracia mi aparición en televisión ha atraído a unas a fans voy a suponer que son unas llámalo intuición a fans extremistas por su parte el personal de mi empresa debe cumplir los estándares de inteligencia y atractivo ¿cómo que el personal de tu empresa? ¿cómo que tu empresa? ¿cómo que el personal? ¿y eso qué tiene que ver conmigo? si no los denuncian y acosan en las redes sociales no te deseo nada de eso ¿tu empresa y me pagas? Akechi quiere hablar en una cafetería cercana no querrá decir la gente que se junta con él tiene que ser o algo así para que yo que sí con mi conocimiento y me encantos actuales no debería haber problema qué raro que te pidan dos requisitos como ya digo es nuevo pero tú supongo que estarás a la altura pero qué empresa de que estás explícate siento que mi vínculo se fortalecerá pronto ¿qué vas a hacer? ¿quieres quedar con Akechi? pues sí bueno sí gracias es un sitio bastante popular debería estar abierto ahora vamos ve una vuelta avísame cuando quieras irte a ver Akechi sorpréndeme con tu enlace social que es nuevo la tarta de aquí es muy famosa llevo tiempo queriendo probarla así que te va lo dulce ¿vienes a menudo? si viene a menudo no creo que haya tenido la oportunidad de probar la tarta o sea ya la hubiera probado digo yo así que te va lo dulce no odio los dulce no odio los dulces pero tampoco me entusiasman ni funifa las modas tienden a ser similares así que siento más curiosidad por su popularidad que por el gusto por cierto por cierto seguro que en esta parte del enlace social también está escondiendo alguna pista o algo que tenemos que resolver como oh estoy utilizando mi mano incorrecta solamente porque sí porque nos está poniendo a prueba o algo así cada vez que quedamos con él las modas tienden a ser similares así que siento más curiosidad por su popularidad que por el gusto vamos a probarla digo yo pues sí que estaba rica no pensaba que me fuera a gustar tanto o fuese oye mira no es mujer a la última y mujer olvidadiza juzguemos a todos es nuestro pasatiempo ay el chico que sale tanto por la tele últimamente tanto por la tele últimamente eh Akechi ¿cómo se llamaba? no es Akechi ya sabes el príncipe detective de la nueva generación príncipe detective 2.0 le pedimos un autógrafo así tendremos algo para fardar oh no me han descubierto pues córtate el pelo y no te reconocería la gente de verdad es más rápatelo al cero y ponte una peluca tendría que haber tendría que haberlo imaginado tu vida debe ser muy dura puedo espantarlas uh ¿qué podemos hacer para espantarlas? podemos desnudarnos y salir corriendo gritando hacia ellas seguro que no vuelven por este barrio seguro que nos echan del barrio eh mereció la pena puedo espantarlas dudo que funcione tengo una imagen pública que mantener creeme puedo destruirla chan 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 el protagonista del 4 nos ha descubierto se ha quedado ahí parado ¿por qué se ha quedado ahí parado? nos está espiando de verdad hijo de perra se ha teñido el pelo ligeramente de negro y piensa que no lo vamos a descubrir pero sí está ahí siempre está ahí en el rabillo del ojo sabes que siempre está por ahí transeúnte sí eso es lo que quieres que pensemos ¿verdad? ¿qué pasa? hay alguien importante maldito protagonista del 4 ¿quién es? ¿es un famoso? se acabó lo que se daba me habría gustado relajarme un poco más deberíamos irnos no has hecho nada malo ¿por qué tanta prisa? ¿en serio? ¿cómo que no has hecho nada malo? ¿y esos pelos? ¿y el maletín con la A? eso es malo ¿en contra de mi voluntad? ¿no has hecho nada malo? que conste mi enérgica protesta lo siento pero será mejor que me vaya si me quedo solo que os haré problemas oye, dame puntos por lo menos desgraciado es una pena que no tenga gafas como tú quizá me hubiesen ayudado a evitar esta situación rápate el pelo ¿y si te las pruebas? ven un momento estas dos opciones son lo mismo son lo mismo queremos mostrar la escena en la que se ponga las gafas a Kechi porque sí porque sí y ya está ven un momento ¿pero qué? y le hemos puesto el pelo también a nuestro estilo pero él lo tiene más largo le queda bastante peor parece no sé qué parece ah, ha vuelto esta vez sí que conseguiré su autógrafo ¿me he vuelto loco? ¿o el protagonista sigue llevando gafas? ¿hemos duplicado nuestras gafas? ¿tenemos dos? si no están graduadas ha vuelto esta vez sí que conseguiré su autógrafo oye seguro que es a Kechi ¿sabes? ahora que lo veo de cerca no lo tengo claro puede que te lo hubieses imaginado apenas recuerdo el programa pero estoy segura de que no se le parece por unas gafas y a verse a verse cuando le hemos puesto las gafas y le hemos revuelto el pelo estabais delante mirando o sea no os habéis movido del sitio ¿no tenéis no no ¿sois como los peces que pierden la memoria a los cinco segundos o algo así? como los que hubiera fardado si hubiera sido él el protagonista del cuadro que sepa que te estoy vigilando bueno él a nosotros pero para el caso no puedo creer lo que acabas de hacer dejarte mis gafas duplicarte mis gafas más me vale vigilar lo que digo delante de ti te quedaban genial es un mal necesario ojalá hubiese sacado una foto ¿cómo no lo has hecho si tenéis el móvil encima a todas horas? esas cosas hay que guardarlas y chantajearle después si puede ser ¿sabes lo que es el derecho de imagen o la privacidad? no lo sé ¿qué sabes tú de derechos? exactamente aún así supongo que no es posible saber cómo irás algo si no se intenta he aprendido una valiosa lección gracias ¿el qué? llevar gafas sin graduar es útil por motivos que te cortes el pelo a lo mejor siento la gratitud que Ketchi siente ante mí pues yo creo que no porque no nos ha dado ni un triste punto pero cero además y ni siquiera nos ha dado ventajas tan agradecido no estará tan agradecido no estará se nos ha enfriado el café pedimos más por lo menos la tarta nos sale gratis así que algo es algo muy bien hasta otra me sigue pareciendo un poco de falta de respeto que nos vayamos a tomar café a otros sitios viviendo en el Leblanc ¿sabes? por lo menos el curry sí que solo lo comemos aquí y no me extraña tienes que estar hasta los cojones del curry hola qué pena que nos hayan interrumpido estaba disfrutando del cambio de aires pero hoy me ha sorprendido es impresionante que escaparamos con un truco tan simple y la gente estaba mirando que es lo más curioso de todo esto es una experiencia interesante pero no quiero volver a pasar tal calvario jamás ponerte gafas y desordenarte el pelo dios mío voy a tu casa y te pego dos hostias tal calvario te hemos tocado la cabeza denúnciame yo que sé he visto de primera mano lo que pasa cuando no mido mis palabras cerca de ti oh no contacto humano qué imprudente ¿no? ¿no te ha gustado? ok ¿de qué vas? siempre puedo volver a disfrazarte siempre puedo volver a disfrazarte espero que no lo digas en serio no ha sido para tanto creo que tienes a lo mejor el problema de que tomas las cosas demasiado a la tremenda deberías tener cuidado con eso en el futuro si lo haces en serio quieres ser mi doble puedes vestirte como yo no gracias preferiría morir ahogado lentamente medimos más o menos lo mismo seguro que mi ropa te queda bien no te queda bien a ti me va a quedar bien a mí si lo hacemos hay que planearlo bien yo lo decidiré todo desde el pelo a los accesorios pues ahí empezamos mal o sea ya empezamos mal seguro que nadie nota el cambio hoy lo hemos demostrado la gente no ve más allá de sus narices uy me voy a tener que madrugar así que me marcho hasta otra creo que mi plan de ir desnudo hubiera sido mejor que vestirnos de él interesante pero es que es domingo los domingos son el día del señor y son sagrados joder ¿por qué me hacéis estas cosas los domingos? todas las veces todas no tenemos un domingo para nosotros tengo una pregunta sobre lo del barrio rojo ¿te acuerdas de que te dije que quería ir? sí ¿qué te parece si vamos hoy? vas rápido debe ser la moto como no conozco como no conozco la zona esperaba que me hicieras de guía ¿tienes tiempo? ahora estoy comiendo será mejor que responda luego cuando las conversaciones son de esta forma son entre comillas especiales no es subir de nivel con la gente es como cuando quedamos con Mishima y Ryuji y An para ir al barrio este de la moda o no sé qué entonces creo que va a ser un evento de ese estilo que van a aparecer varios personajes por ahí y nos van a subir niveles con todos ellos ¿puede? aunque no me acuerdo la verdad a lo mejor sí que es subir de nivel pero lo bueno de poder contestar luego es que podemos ir a hacerlo de la bebida de una vez por fin y comprar en la teletienda así que ea lo que dices tú lo dices por la noche ¡ah! es verdad lo que estoy diciendo yo me avisan la noche anterior me he confundido entonces sí que es enlace normal entonces a lo mejor es enlace social normal vale 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 lo que digo yo lo dices en la noche anterior es cierto es cierto es cierto me he confundido voy a abrir nada así que necesito que fríguen los platos cuando termines supongo que podemos responder cuando termines con los platos y no olvides darle las gracias al jefe por el desayuno ¿vale? es curry otra vez tenemos un agujero en el estómago no puede ser tanto curry llevamos tres meses comiendo solo curry o por ahí ¿cuándo empezaba el juego? ¿en qué mes? se supone bueno te voy a echar la tienda ¿quieres ver la tele? sí pero planta tengo super nutrientes más te vale que pronto tengas hambre a principios de abril entonces nos llevamos dos meses abril sí dos meses casi completos tú pedante vete a tu casa el fantasma han enviado una visada a la mafia ¿qué piensas sobre eso? no pienso nada es emocionante me da igual con que te vayas opino lo que tú quieras que opine pero tengo el sitio guardado para mis pasatiempos así que necesito los crucigramas y para eso tienes que irte a estos jóvenes deberías preocuparte más por lo que ocurre en la sociedad no ya te preocupas tú por los dos no pasa nada voy a tenerte un concepto los intelectuales triunfan los intelectuales triunfan y por eso llevas esa bufanda ¿no? ¿por qué has triunfado? y no me refiero a tener dinero o estatus mira bien soy la personificación del éxito ya digo lo que ya la observación de antes de tu bufanda si quieres llegar a ser como yo te guiaré de buen grado no vete de aquí fuera bueno me voy a mi casa gracias ag que gente tienes que conseguir mejores clientes esto no puede ser seguro que ni siquiera da propina hola a todos ha llegado la hora de hacer algunas compras esto es lo que tenemos para hoy para ustedes tenemos el lote de poderes oscuros uuuh interesante con tales poderes misteriosos que caminos se le abrirán dos piedras negras y una vestimenta negra necesitamos eso para transmutar transmutar es igual a bueno los dos artículos uno esto si que es una ganga pero todavía hay más lote de herramientas malditas uuuh para aquellos con ganas de maldecir a alguien eso lo podéis vender por televisión tres clavos oxidados y dos muñecas de paja no se para que sirven ni me importa porque tenemos cosas para transmutar wow tenemos tan pocos que esto se va a acabar definitivamente mucho cuesta más barato y todo que le den por culo al otro quiero mis objetos de transmutación acabo de recibir otra llamada del comprador justo era la última última porque esto esto es esto mentira pero bueno que sí que compréis mucho y gastéis consumir pues tenemos dos opciones entonces aparte de hoy es domingo pijo joder ya que se lo había olvidado porque no tenemos libertades hace un tiempo tomémosnos la bebida hola te apetece un zumo de frutas exprimido sí pero en su lugar me vas a vender una cosa rara como es domingo tenemos a oyu y a como se llame en oferta hecho con melón amargo hace falta coraje para beber algo tan asqueroso por lo menos esta vez está hecho de un alimento por lo menos la cosa de hoy está hecha de algo que de verdad es un alimento no de sabe dios que que tomamos normalmente este supuestamente es asqueroso pero es de los menos asquerosos melón amargo bueno ea necesitas motivación y tienes que pensar que es por tu bien ya digo la ciencia detrás de vernos estas cosas es dudosa cuanto menos pero a la de un trago así se hace lo que sea buen trabajo he visto que suelabas tinta un punto de verdad que no merece la pena esto pero bueno hemos gastado 30.000 yenes en la planta supongo que 5000 en nosotros un punto de coraje nada más vamos a otra partera que estás en plena forma porque lo digas tú ahora sí decisiones que tomar podemos quedar con Takemi podemos subir enlace con Makoto podemos supongo que podemos ir a la iglesia ah ifumi ifumi creo que era tu nombre justo los domingos no estás en la iglesia te das cuenta que es una iglesia católica parece no como es que los domingos es el último día que no estás en la iglesia ah es que está solamente por las noches aún así es raro si hay un día que debería estar en la iglesia es en los domingos por la mañana digo yo vamos no sé si en Japón funciona distinto eh sí vamos a quedar con la inútil me habló al móvil así que también podríamos quedar con la doctora inútil vamos al barrio rojo sí no puedo esperar quieres ir con Makoto vaya que sí gracias nos vemos en Shinjuku ah y ven vestido con ropa normal vale es domingo no pensaba ponerme la ropa del instituto hoy bueno creo que voy a dar un paseo por la estación mientras acabas aquí hay mucha gente supongo que sí que es el barrio rojo de toda Asia el mayor el mayor barrio rojo de toda Asia eso tiene más sentido la frase era un servidor de criminales inmigrantes ilegales hasta que pusieron cámaras de vigilancia escuché que también había unos cuantos burdeles claro es el barrio rojo por eso precisamente estás muy bien informada has estado aquí alguna vez aparte de con nosotros el otro día espera no llegamos a venir o si llegamos a venir no me acuerdo no te alejes de mí venir por la mañana es un poco desperdicio pero bueno estás muy bien informada bueno mi padre me ha hablado mucho de este lugar de los criminales de los criminales que hay en este lugar pero en realidad es la primera vez que vengo bueno ahora es mucho más seguro que antes las cámaras de vigilancia han tenido mucho que ver claro sí es lo que tiene pero sobre todo ha sido gracias a que la policía ha limpiado la zona bueno aún así no hay manera de erradicar del todo la delincuencia parece que hoy en día es mejor que las operaciones sean encubiertas de todas formas hay que ver para creer ¿no? venga vamos a echar un vistazo ¿tenemos libertad de movimiento? a petición de Makoto fuimos por Shinjuku por separado por separado ¿por separado? un sinfín de hombres intentaron hablar con ella ¿nos lo hemos despistado? qué tío tan insistente sería hojador de hosteses no han decidido traducir ese bueno para de su club dijo que a sus chicas les pagaban bien por llevar vestiditos yo solo quería preguntarle si allí trabajaban alumnas del Sujin pero casi me arrastra me arrastra dentro si no me hubieras rescatado yo deberías haberlo pensado dos veces ha sido peligroso no la verdad es que en cuanto cecas con algo deberías repensarte muchas cosas como dejar que te secuestren los mafiosos y eso ha sido peligroso o te pones nerviosa con nada no es pa' tanto solo querían ofrecerte un trabajo técnicamente legal pero vamos un poco turbio a ver el protagonista tiene 16 años Makoto 17 se supone no sé si para trabajar en esos sitios hace falta ser mayor de edad pero puede no estoy seguro en Japón como funcionan las movidas ha sido peligroso si hay alumnas del Sujin tienen que ser todas menores de edad por obligación salvo que estén en el último año y hayan repetido alguna cosa que dudo deberían tener todas menos de 18 pero quizás pensaba que iba a tener que darle una paliza menos mal que nadie tenía que salir herido supongo que así actúan hoy he aprendido algo nuevo gracias de nuevo parece que tienes un don para ayudarme mejor no pensarlo pues a lo mejor espero poder hacer lo mismo por ti algún día siento que Makoto está decidida pero no me has dado puntos tampoco de que vais hoy que nadie me da puntos ni ventajas no ha servido para nada gracias está aprendiendo que es un ser humano sí está está Makoto a ver si se convierte en un niño de verdad pero sí principio su enlace social es como Misuru su enlace social es que era que hace la gente de verdad y digo pero macho vamos a ver algo habrás tenido yo que sé no sé haréis algo para divertiros o sois robots de verdad cambiando de tema ¿ha dado tres puntos? ¿cuándo? pensaba que no había dado puntos puede que sí haya dado puntos lo había bloqueado de mi mente aunque es una zona comercial no hay ni un solo estudiante por aquí y ni un alumno del Shujin aunque supongo que no vendrán con el uniforme bueno ¿eh? ha venido con el uniforme maravilloso esa era yo iba a su clase ¿pero qué hace aquí? The After School Salon ¿por qué se llama así? ¿qué clase de sitio es ese? pues adivina si es el salón de después de clase a lo mejor es como de verdad la serie de al salir de clase y son todos 20-30 añeros los alumnos podría ser aunque no pero podría ser ¿qué clase de sitio es este? alguno bueno no sé yo pero parece sospechoso tengo que preguntarle me gustaría que tú también estuvieras de testigo ¿te parece? ok te estás buscando cualquier excusa para arrastrarme a que venga el barrio rojo contigo sé directa sabemos lo que buscas bueno ya llevamos aquí bastante tiempo vamos a la estación estás buscando algún lobotel de estos ¿a que sí? gracias por lo de hoy oye me gustaría darte las gracias otra vez por acompañarme hoy es la primera vez que lidio con charlatanes no me los esperaba tan persistentes hoy ha sido un día agotador pero he aprendido un montón no hay nada como la práctica ok no podría estar más de acuerdo estamos hablando en código ¿verdad? no se rendirá así como así a la próxima no podría estar más de acuerdo guiño guiño gracias a lo de hoy me he dado cuenta de que no soy capaz de solucionar nada sin ayuda también quiero estudiar al estudiante a la estudiante supongo a no ser que se fuera escocesa pero llevaba falda de sujin que vimos a ver si alguna vez me echas una mano bueno luego nos vemos han extorsionado al conocido de un amigo ¿en serio han secuestrado a alguien? de verdad que horror parece que no puedes quitarte los de encima dicen que es un infierno he oído que son muy agresivos seguro que el periodista borracho está otra vez pasando la noche entre copas en Shinjuku sí quiero ir a verla también eventualmente el periodista borracho la periodista de nuevo ¿por qué? ¿le estáis cambiando el género a todo el mundo hoy? o sea vamos no es por prejuzgar pero yo creo que la periodista era una periodista la periodista iba a ser pero vamos femenina eso espero y si no más sorpresa para 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 este para mi cima no o sea la periodista creemos que es una chica la otra o sea el ¿cómo se llama? es Lala Lala o Laya podemos ir a verlo y salir de dudas no me acuerdo el nombre de de la encargada vamos Laya o La Lala 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 escargot Lala puede que fuera Lala Lala es que ahora me está sonando raro no sé por qué pero podemos ir a verlo a lo mejor pero Lala Lala me encanta Lala mola Josida ah claro es domingo político Mishima y también Oya no me acuerdo el apellido de la reportera y Fumi sí que está entonces tenemos tres opciones la carne tenéis razón el político solamente está disponible los domingos así que yo opinaría que el político pero también podemos quedar con la del Soji y con reportera divina o lo que sea pero antes vamos a comprar carne pero corruptora solamente está los domingos y pensaba que los domingos no habría nada que hacer pero me han interrumpido todos los domingos no he podido quedar con él desde hace un montón de tiempo y tiene buenas ventajillas he venido aquí tienes un caso contundente además es el último 150 yenes pero cuesta da 30 dp a un aliado no merece la pena venir los domingos por la noche aposta solamente para 30 dp gracias puedo comprar todas las semanas como 20 refrescos que venir aposta esto pero bueno vamos a vamos a sujetar carteles maldita sea es lo que toca y es lo que mola y me he equivocado de calle pero no pasa nada es detrás uh foto que hoy no hemos sacado ninguna es más pongamos el brazo por encima suyo invadiendo todo su espacio personal no pasará nada ahora sí sujetar carteles no tengo persona del sol tu arcana es la del sol te había olvidado sujetemos carteles igualmente muchos de vosotros sufrís por la culpa de este mundo desigual y corrupto no sé si subía de nivel o no quiero que es que tampoco tengo tanto hueco para personas quiero que sepáis que podéis dirigir todas vuestras críticas e indignación hacia mí yo Tornosuke Yoshida más conocido como corruptora algún día podré resolver vuestros problemas en Nagatacho oh polloces ¿cómo te van los estudios? ¿cuándo tenemos los siguientes exámenes? creo que bien estamos a punto de subir la inteligencia pero eh Puerto ¿cuál es tu opinión sobre nuestro actual gobierno? todos ladrones especialmente tú cuando lo estabas en él yo creo que están haciendo las cosas mal y pienso que y pienso hablar así que pienso hablar sobre ello en mi discurso me gustaría que lo escucharas y que me dieras tu opinión más sincera siento que mi vínculo con Yoshida se fortalecerá pronto ah mira que bien pues va a subir de todas maneras en serio eso sería de gran ayuda manos a la obra entonces a sujetar el cartel me pregunto que pondrá en el cartel ojalá lo hubieran traducido la convicción de un gobierno se suele poner a prueba en épocas de confusión sin embargo la administración actual se niega a hablar de sus planes para el futuro de verdad vamos a tolerar semejante falta de transparencia últimamente la gente critica un montón al gobierno por eso ah perdón pensaba que eras tú el que hablabas últimamente la gente critica un montón al gobierno por eso hombre con cara de aburrimiento no no protagonista del 5 no fíjate bien quién es el que está hablando efectivamente el protagonista del 4 que ha venido a espiarte de nuevo tienes que darte cuenta de esas cosas tenemos un espía infiltrado y no te das cuenta jamás eso es porque el diputado está ganando popularidad a base de decir lo mismo entonces se dedica a repetir las críticas al gobierno de otro político eso parece pues vale si ya robaste fondos de tu partido ahora te dedicas a robar ideas corruptora no te lo haces importante es convicto hostia llegaste a estar convicto o simplemente vaya creo que he vuelto a enfadar al público insinúa que los que han cometido errores en el pasado no deberían tener una segunda oportunidad ¿cómo respondo yo a eso? deja de interrumpirlo estás molestando al público calla y escucha son tres formas de un poco decir lo mismo calla y escucha perdona perdona te pasa algo conmigo chaval oye yo soy el que tiene el cartel y esto podemos a lo mejor agitarlo en dirección a tu cara con relativa fuerza que lo sepas estoy armado con un cartel escucha lo que tiene que decir y si no es tan inútil ¿cómo crees? es verdad la inútil solamente es la nuestra no podemos dejar que a dos personas lo llamen inútil la muletilla de inútil estaba ya cogida de antes es más de Makoto que del político ella es más inútil es nuestra inútil escucha lo que tiene que decir vaya niñato ah porque tú eres el que tiene tú eres el que ha tomado la decisión adulta ¿no? de ponerte a gritar al tío que estaba dando el discurso tú eres el que el que vas a decidir que tienes razón en este debate sí soy el corruptora y he cometido errores sí soy poco popular y no tengo poder pero eso no tiene nada que ver con mis argumentos y esto lo he aprendido por la fuerza puede ponerme en ridículo todo lo que quiera pero seguiría poniéndome a la injusticia si la justicia son pantalones cortos ¿qué era la injusticia? pantalones largos a lo mejor a lo mejor son pantalones de bombacho ya veremos el discurso de hoy ha acabado siendo muy apasionado reconozco que no me lo esperaba de campana a lo mejor y tus gritos han sido el colofón no he podido evitarlo solo he dicho la verdad aunque la verdad es que podía siempre no he tenido muchas opciones de decidir lo que iba a decir eran distintas formas de decir lo mismo pero bueno tú dame puntos solo he dicho la verdad que el tío ese es un bocas y a lo mejor y a lo mejor hay que cerrársela muy prometedor la verdad pero tampoco te cedas deberías evitar hacer enemistades siempre que sea posible es inevitable la mayoría de las veces siempre va a haber gente con la que no vas a congeniar así que para qué evitarlo para qué medir las palabras pudiendo ser más burros que un arabo joder es más entretenido bueno eso es todo por hoy sois increíbles he estado equivocado todo este tiempo no 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 lo dudo lo dudo no no me lo creo el tipo de persona que se dedica a interrumpir un discurso a grito pelado no viene después a disculparse porque le has cambiado de opinión lo más normal es que se cierre en la opinión que ya tenía y no cambie su vista aunque él o sea bloquee toda influencia externa y no no se deje no no es más fácil que que defiendas a capa de espada lo indefendible antes que antes que darte cuenta de que estabas equivocado es mucho más fácil y más lo que nos dicta la naturaleza humana es más esto es muy raro he estado equivocado todo este tiempo que alguien haya fracasado en el pasado no significa que no tenga derecho a redimirse eso es lo que quería decir lo más común es ponerte a la defensiva así es yo tengo razón porque es mi opinión y ya está es es lo que suele pasar un momento solo quería darte las gracias eres de lo más peculiar como ese crío hoy he aprendido sobre todo si hay un cambio nunca es radical de una dirección en la contraria puedes hacerle que una persona cambie de opinión poco a poco pero no de una eso no ocurre normalmente hoy he aprendido algo de tu valerosa actitud tengo la mala costumbre de ponerme de los nervios cuando alguien me llama corruptora es un bonito nombre mucho mejor que han decidido que tenías pero tú me valoras así que así me niego a bajar la cabeza ante las críticas delante de ti has enseñado que debo confiar más en mis argumentos siento que el vínculo con Yosida se está fortaleciendo básicamente está mejorando su relación con nosotros porque siente la presión de que le estamos mirando y quiere hacerse el chulito delante de nosotros le vendrá bien el sol no tengo persona suya y tampoco tengo ventaja suya así que nada déjame robarle más dinero a la gente que nos vino bastante bien el último palacio me llevé 30.000 yenes de hacer nada mi forma de pensar cambia cuando estoy contigo igual es por la influencia de tu espíritu juvenil uy disculpa no nos queda tiempo siento que me sube el encanto maravilloso dos puntos no está mal definitivamente no está mal voy a preguntarte otra vez hemos aprendido que gritar a los radicales siempre es la solución hemos aprendido con este enlace social que cuando hemos aprendido en este enlace social que cuando alguien se enfrenta a nosotros digamos agresivamente o sea agresivamente con sus argumentos tenemos que responderle agresivamente también con los argumentos contrarios y cambiará siempre de idea y siempre va a funcionar eso definitivamente no te vas a meter en problemas cuando alguien tiene una opinión que no es la tuya tienes que oponerte a él agrito pelado y entonces todo saldrá bien y cambiarán de opinión y se pondrán de tu parte seguro que funciona cuenta abajo nos vemos pronto Josida perdón es que nada es una buena forma de resolver las cosas muy buena forma sin ningún tipo de fallo vamos hola gracias por todo lo de hoy has recordado algo muy importante gracias a ti que las soluciones lo importante es debatir a grito pelado en la calle ahora que lo pienso desde el escándalo me siento solo como si todos estuvieran en mi contra me acostumbré a las críticas constantes pero parece que me salté algo crucial me olvidé de quienes me apoyaban y del valor que me infundía el mero hecho de estar con ellos parece muy obvio o trivial pero espero que no olvides lo importante que es lo haré no sé si podría hacerlo o no puedes olvidarte de tus raíces acuérdate de cuando te dedicabas a robar los fondos del del partido eso es lo importante realmente a lo que queremos aspirar uno o tres los cuartos un punto algo salgo eso eso es parece que has aprendido la lección no como tú esperabas que la aprendiera pero sí vale cuento contigo para mi próximo discurso nos vemos polleces no te preocupes llámame por mi nombre compuesto no hay que ser tan formal me gusta cuando dicen la R uh lluvias como es que te cuesta madrugar pareces ocupado como es que tiene voz este diálogo y córtate el pelo ahora mismo tendrías que oler a perro mojado de estar lloviendo fuera no veo que tengas un paraguas pareces ocupado estúpido maletín siempre el maletín siempre está ahí mirándome burlándose de mí ahí abajo hombre una de mis profesoras favoritas aunque lo son todos estamos a finales de junio y sigue la humedad vaya vaya me ha dado no puedo es como que tengo algo ahí en la garganta estamos a finales de junio y sigue la humedad y el mal tiempo debe ser la carga de maquillaje que me está dando alergia o algo en Japón cuando la temporada de lluvias termina decimos que se abre pero en inglés se suele decir que se cierra tener cuidado las expresiones para el clima varían según el país como habléis de nieve roja me voy de la clase dime polleces qué animal tiene relación con una frase sobre el tiempo animal frase sobre el tiempo vacas jirafas perros caracoles es la profesora de inglés se está refiriendo a una expresión en inglés que es una cosa que deberían haber especificado pero es la frase de están lloviendo perros y gatos es perros así significa exactamente eso significa que está lloviendo alcántaros esto está mal traducido seguro pero bueno significa en las dos frases y de ahí parece que surge la expresión ya que suena como si estuviera peleando qué expresión no la has dicho la expresión en algunos idiomas europeos un día de mal tiempo se conoce como un día de perros también puede ser eso día de perros también puede ser también son perros así que vale pero en inglés se dice una frase que es it's raining cats and dogs que es como si estuvieran lloviendo perros y gatos que hace un día de perros oye lo has pillado yo no hay pajaroya idea quizás sea listo de verdad me da una sorpresa son las gafas que me hace parecer más listo que nos está mirando ya vaya debe ser un genio si has podido responder a una pregunta semejante un punto de verdad con esto no hacemos nada la hamburguesa nos da más inteligencia que esta clase en cambio en noruego dicen que llueven brujas y en polaco que llueven ranas cada país describe a su manera la lluvia intensa y usa metáforas para decir que cae del cielo 5 puntos en total llevamos guay cierto aquí dicen que cuando un gato se lava la cara es que va a llover yo me lavo la cara todos los días porque me gusta estar limpio así que eso es mentira ¿cómo te la lavas? eres un gato ¿cómo te lavas el ojete? bueno da igual ah pero yo soy un gato yo no soy un gato bueno sí porque los gatos se limpian con la lengua y curiosidad científica está lloviendo ya pero hay que comprar así que puede que el tiempo también afecte a mementos no pensaba ir ¿quién te crees que soy? mementos a estas alturas estamos locos acabo de transportarme a dos a dos pasos patio perdón patio refrescos es lunes por 300 yenes son 5 PE y lo otro ¿cuánto era? 30 PE 6 veces más no merece mucho la pena el filete la verdad perdón voy a jongen primero pero hay que comprar rica y nutritiva placenta ahora me te transporta donde no es hoy estoy con mala puntería con los teletransportes rica nutritiva y deliciosa placenta todo ventajas a ver comprémosla bien comprémosla bien no que existencia hasta la semana que viene venga eh si los refrescos los han repuesto habrán repuesto también los inciensos ¿por qué venimos siempre aquí cuando está lloviendo? también es casualidad hola ay dios teníamos que hacer misiones para ti o algo de eso ¿no? lo había olvidado pero mucho 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 además hola que oportuno chaval tengo una petición esta vez quiero que encuentres un perrito de fideos estás loco estás loco nadie quiere el perrito de fideos es un perrito de fideos ¿sabes lo que estás diciendo? al parecer es un pan hecho con amor que se vende en un sitio concreto sí ya lo sé acá me te daré vestimenta negra ah problema el perrito de fideos no se vende solamente los viernes o algo así no vamos a esperar mucho a mi cliente pensaba que habría comprado uno pero como el nombre es tan asqueroso no dije pa' qué disfrute ok hemos descubierto una cosa estos son refrescos también los inciensos son como los refrescos todas las semanas se reinician no voy a comprar de más ya que no voy a poderle darle muchos inciensos a una persona a la vez lo cual me recuerda que tampoco he mirado tampoco he mirado si ya ha aprendido la ventaja de más magia eh caguya voy a la sala terciopelo me faltan por comprar los refrescos del barrio rojo verdad y de los recreativos barrio rojo y recreativos voy para allá pero antes oye habitación terciopelo por favor qué ha pasado con mi caguya no te vuelvas loco comprando he comprado solamente dos de magia porque de magia siempre me van a venir bien como es semanal no voy a comprar tanto ya lo acabo de decir confinamiento ok vamos a suponer que son dos o tres días por incienso más magia porque no más magia siempre más magia más magia es más mejor esta persona es principalmente mágica le he dado a usar guay pues a tomar por culo de aquí dos días no puede ser porque dos días he mirado deben ser tres creo dos o tres luego lo comprobamos luego lo comprobamos y ya está y nos aseguramos pero se le pueden dar unos cuantos inciensos no está mal vale refrescos en Shibuya recreativos muchas tareas semanales tenemos que hacer siempre la ruta de los refrescos es importante la ruta turística un poco rara que hacemos pero cada uno tiene que tener su afición ¿cuáles me faltan? barrio rojo vale corre eran no eran estos ¿a que no? oh si eran estos magnífico una cosa ¿era una máquina o eran dos máquinas las que tenían los refrescos buenos dos máquinas en el barrio rojo vale ahora ya me acuerdo no estaba seguro vale bien pues la incertidumbre me ha servido ¿qué hacemos hoy? por fin ahora podemos quedar con gente la doctora la doctora maruki hoy había clase es verdad si hemos contestado una pregunta y todo pienso en los refrescos y ya me vamos me abstraigo de todo lo demás el loquero tendremos que ir a ver al loquero que estaba en el edificio de prácticas voy a suponer ahí estás a ver tu interesantísimo evento hablando de todo un poco la del lazo hace un montón que no la vemos pero nada tenemos persona suya además esto si se está lloviendo amare recuerda que puedes pasarte cuando quieras si estás alicaído ¿hoy tienes tiempo libre? si te parece bien podemos hablar un rato yo pongo los aperitivos un chicle no es un aperitivo tengo a la persona del consejero así que todo maravilloso pero no va a subir de nivel aunque la siguiente supongo que sí vamos a la enfermería adelante hoy es genérico 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 pero bueno mira que genérico maruki está serio parece que se le ocurrirá algo pronto tres puntos por quedar genéricamente siento que mi vínculo se fortalecerá pronto la siguiente sí que es de ventaja bueno ya nos veremos a ver qué ocurre vamos a hacer un poquito más pero hoy el avc me tengo que ir a ser corto estoy harto de que vengan tan pocos clientes cuando llueve según Yusuke hay una jugadora famosa de Shogi en Kanda ¿no? también es por la noche macho cuántos enlaces por la noche ¿no? si tenemos tiempo ¿por qué no vamos a verla? ha llegado otro paquete para ti por las noches vamos a tener muchas cosas que decidir ¿qué has comprado? ah piedras negras hoy tenemos muchas cosas negras eso está bien y el viernes que no se nos olvide tenemos que comprar los fideos de las narices el perrito de fideos es que nada más por como suena es que no dan ganas dime que podemos terminar con unos relajantes crucigramas me temo que no un día más quiero llegar a esos crucigramas ¿qué hacemos? y guay no podemos empezar necesitamos más valentía tenemos DVD nuevo si no recuerdo mal tenemos libros importantes que leer libros que me mejoran ciertas cosas que me dan ventajas para que hacer otras cosas como ir al cine sea más beneficioso así que recordar los libros ay dios y fumi tenemos que quedar con y fumi para ver su enlace la del soji la de la jefe espacial ir a la iglesia y eso a rezar por nuestras almas porque somos unos pecadores pero tenemos creo que eran dos libros que nos daban ventajas así que eso son importantes de leer deberíamos leer a propósito alguna vez no solamente esperar a que el metro nos dé la oportunidad de leer y fumi ajedrez espacial pero antes padre soy un pecador o la oveja descarriada tú como lo sabes las ovejas que salen del camino y pierden la vista de sus objetivos de vista sus objetivos son bienvenidas ofrezco consuelo y consejo a aquellos que se arrepienten de su pasado hay que arrepentirse pensaba que no funcionaba así la cosa perdóneme entonces este parece un buen sitio para que ha dicho reflexionar sobre el pasado usar el confesionario puede hacer que recuperen habilidades que hayas olvidado sin querer has olvidado alguna usualmente no hace falta utilizar el confesionario las habilidades antiguas las hemos quitado porque tenemos mejores así que puede serte útil si hay algo que quieras recordar no menosprecies su consejo no se vaya a ofender si como se ofenda muy fácilmente tenemos un problema también debo decir que cada domingo recogemos donativos en la iglesia tenemos una modesta recompensa preparada así que pasa si te interesa en el persona 4 golden había una mecánica similar que podías ir a los baños termales y conseguir habilidades o sea recuperar habilidades antiguas para los compañeros del equipo o conseguir nuevas y distintas que solamente se conseguían de esa forma y había algunas que eran bocata di cardinale o sea estaban bastante bien tenemos una modesta recompensa preparada así que pásate si te interesa ¿hay recompensa por hacer donativos? en Japón como se nota que no es la religión dominante bueno vamos a jugar al shogi esa chica está jugando al shogi que no es a lo que se viene a la iglesia normalmente pero bueno supongo que habrá ciertas libertades aquí ya digo por no ser la religión guay la que manda a lo mejor es Hifumi Togo aquella que mencionó Yusuke ¿por qué no se lo preguntas? ¿Togo? ¿Hifumi? si decimos Hifumi es como si la conociéramos ¿Hifumi? ¿sí? parece que mi gran encanto ha alcanzado a Hifumi nivel 3 tampoco es tan exigente pero había requisito no me acordaba había requisito para poder empezar esta relación siquiera creo que cuando jugamos al Persona 5 original llegados a este punto no teníamos el encanto para empezar inmediatamente la relación y creo que tampoco teníamos la inteligencia la inteligencia necesaria para empezar con Makoto inmediatamente ¿hemos subido las estadísticas más pronto esta vez? ¿o lo han hecho más fácil una de dos? puede que lo hayan hecho más fácil pero eso quiere decir que vamos bien de estadísticas así que eso está bien soy Hifumi Togo ya lo sé te he llamado por tu nombre ¿juegas al Shogi en una iglesia? ¿juegas al Shogi tú sola? sin embargo yo creo que cuando jugamos al Persona 5 ya teníamos dos personas de experiencia creo que insistí bastante en subir estadísticas temprano y no las subimos aún así tan rápido me daba la impresión de que insistí en subir estadísticas temprano en el Persona 5 original no sé no sé que hicimos distinto yo creo que a lo mejor no había tantos crucigramas eso es cierto pero a lo mejor yo creo que han relajado las exigencias o han hecho más fácil subir de nivel creo que algo a lo mejor han tocado no estoy seguro del todo pero bueno ¿juegas al Shogi en una iglesia? tampoco podías limpiar el LeBlanc pero bueno tampoco es mucha estadística lo que te da lo que sí que tenemos son mejores mejores alimentos para las plantas que antes compraba el barato y ya está pero bueno raro ¿eh? aunque me han dado permiso es mejor probar tácticas nuevas en solitario que en un lugar como este bueno supongo que para alguien que no juega no suena nada convincente no me hagas caso todo lo tuyo y ponte a rezar si no sé si sabemos rezar muy bien parece lo de los dioses y tomárnoslos muy en serio no tampoco va mucho con los personas parece que Ifumi Togo adopta un enfoque muy táctico cuando juega al Shogi creo que puedo aprender tácticas para los drones fantasma gracias a sus conocimientos ¿por qué no? debería preguntarle si me enseña si hemos venido a eso es cierto hay muchas noches que antes no podíamos aprovechar porque estábamos cansados según el gato que ahora sí que podemos aunque sea en el Leblanc hacer cosas así que de esa forma ganamos más estadísticas es más fácil ganar estadísticas es verdad si ¿quieres algo? ¿me deseas a jugar al Shogi? ¿puedo ser tu alumno? quiero ser un profesional es tarde ya para empezar a ser profesional me temo la gente esta se dedica desde pequeñicos a casi todas las cosas estas profesiones hay que ser súper dedicado no tenemos la atención suficiente ¿puedo ser tu alumno? ¿eh? ¿tienes la misma voz que tenías? no estoy seguro a ver cuando hable algo más no hace falta que aprendas de mí ¿sabes? necesariamente hay otras opciones como jugar online espérate tiene voz ok a escuchar ni la más mínima idea te admiro me encantaría jugar como tú estas ninguna de las dos es una buena opción que decirle me encantaría jugar como tú esa reacción no concuerda con tu enlace social dentro de poco pero vale no sé jugar no hay problema podemos ir sin mi puta idea pues esta aquí no sé jugar si le digo eso lo normal es que no le interese tendré que echar una partida como ver las piezas un poco al azar ok no tengo decisión entonces una ballesta gigante rendirse no quiero tirar la toalla ataque terremoto ya está hay que pensar estrategias novedosas rendirse rendirse no está en nuestro vocabulario sacrificar a nuestros compañeros sí pero rendirse nunca no quiero tirar la toalla nunca lo siento original pero no me acuerdo tú también tienes tu propio estilo sabes que somos novatos y estrategias que funcionarán contra nosotros contra jugadores profesionales no me parece bien prepárate tengo miedo la verdad es que en el primer enlace no sube nunca puntos así que da igual lo que digamos pero lo que prefiráis prepárate ataque inundación en el tablero ala ya no puedes mover esa pieza prepárate prepárate dispaste mi carta trampa he hecho un trato con Ifumi empezamos a poner mecánicas que no tienen nada que ver con el juego la verdad es que tampoco sabemos cómo se juega así que nos lo podemos inventar sobre la marcha en tu caso no fue cosa de aficionados contabas con una profesional no solamente sabe que contábamos con alguien sino que además era una mujer por algún motivo por algún motivo de que en la traducción la palabra profesional y eso es neutro y no tienen no tienen no no tienen por qué utilizar uno o una ya que han decidido utilizar una aunque ella no debería saber que es una pero bueno que importa aunque un poco se importa lo sabes tú también estrella pero sí jugamos a la gente espacial así que somos auténticos genios estrategas por algún motivo como a sabaki te permite cambiar el grupo actual por refuerzos en el turno del joker eso está bien poder cambiar a gente por si alguien tiene poca vida o se queda sin SP o algo así en un jefe o PE es una buena ventaja es una buena ventajilla pierdes el turno del joker creo pero bueno te ha enseñado a utilizar cosas guay es una estrategia que eso nos debería haber ocurrido a nosotros mismos sabes o sea no es una cosa tan pero vale conocimiento no está nada mal un punto pero es lo mismo que ir a clase un punto más no sé cuántos llevamos seis o siete o por ahí subidos pero no sube pero estaba a punto de subir seis seis bien una vez más gracias por lo de hoy antes de que vuelvas a casa nos pasamos los contactos si sería una forma de saber cuándo vamos a quedar y eso no hace falta si no quieres claro claro supongo que sí qué suerte tengo deja decir estas cosas en voz alta protagonista y se nos ve el plumero muy fuerte se nota que el shogi nos importa bastante poco y vamos a lo que vamos claro a duras penas pero claro un punto das puntos ya pero si es tu primer nivel en el primer nivel nunca nadie da puntos gracias entonces o eso hemos elegido todas las opciones mal que es una opción probable veamos sí ya está hasta la próxima debes saber si se me ocurren más estrategias y sigue ah no ya no llueve rumores estudiante amante de los rumores magnífico oye no sé si has visto el artículo este que circula por internet se llama confesiones del chico m toda la verdad sobre el escándalo de los abusos de camosida me cago en la renfe jodía misima tiene que ser misima por narices ¿verdad? iski no sabe no llamar la atención lo he leído es todo tan horrible no me extraña que consideran héroes a los ladrones del fantasma como para criticarlos después de leer eso de verdad de hecho me atrevería a llamarlos superhéroes esos artículos causan un gran impacto se da la forma perfecta de dar a conocer el nombre del fantasma hay que sacarle partido no dejemos a misima tranquilo que usemos nuestro nombre por nuestro nombre te refieres a fue misima ¿verdad? ¿por qué? no me interesa ¿qué te refieres con nuestro nombre? si usemos nuestro nombre sería una buena forma de hacer conocer nuestro nombre porque me cago en la renfe de nuevo no lo usa nadie ni siquiera nosotros buenísima no quiero que los del fantasma se vuelvan famosos por puro egoísmo ya digo esa frase no tenía mucho sentido pero vale cuantos más conocidos seamos más objetivos podrían hablar de nosotros ¿recuerdas a la periodista? sí tengo que ir a quedar con ella ya lo sé sus artículos nos ayudarán en el metaverso si le damos información por cierto definitivamente tenemos que ir a ver a la reportera eventualmente a lo mejor no tanto por la propia reportera pero más por Lala y de verdad por Lala tenemos que ir a ver a Lala sus artículos nos ayudarán en el metaverso si le damos información volvamos a ese bar de Shinjuku y que escriba más cosas de nosotros que sí que tengo que quedar con ella ya lo sé ya decía yo que este este evento era nuevo buenos días polleces ay qué bien que haya dejado de llover aunque me gustaría más que el cielo se despejase hacía mucho que no salía ya lo he comentado antes tenía que salir oye no debería a lo demás decirle sobre el objetivo del metaverso que te lo has creído sigue estando Akechi ahí aunque ahora la gente habla bien de nosotros por mí sí no qué tenemos no sé cuáles son de antes y de después hoy no es viernes como hoy este va a ser el último día que hagamos hoy el live es un poquito más corto de lo normal pero bueno si el lunes sería el próximo live stream de persona 5 vale tenemos que acordarnos y esto va a ser complicado especialmente para mí que el viernes hay que comprar lo de los perritos de las narices por repugnante que suene pero vamos hay que acordarse Makoto sube Ryuji sube Ann no sube Takemi quiere seguir quedando pero nunca lo hacemos últimamente por lo menos además creo que no tengo su persona en este momento no estoy súper seguro así que esas son las opciones alternativamente podríamos hacer otras cosas que no sé cuáles son así que eso ¿con quién queréis quedar? Takemi Ann Makoto o Ryuji 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 que lo tenemos abandonado pero Ryuji es el que más nivel tiene de todos creo o sea el loquero no está el loquero no está creo que no está no lo hubiera visto no está Ryuji estaba por acabarse a ver el problema de acabar un enlace social es que ya no vamos a quedar nunca con él así que puede que haya días que no haya con nadie con quien quedar pero bueno acabar los enlaces siempre es bueno también no aguanto estar de brazos cruzados oye ¿te acuerdas de Yamauchi el tío que te dije? si no me preguntas nada más después de eso sí me acuerdo el mini Kamosida lo ves si me acordaba el mini Ryuji el mini perro salchicha de fideos el mini perro salchicha ¿de qué coño estás hablando? que es un perro tío además es un perro salchicha resulta que conozco muy bien a mis perros colega ¿cómo? en fin Yamauchi es el profesor que va a ser el nuevo asesor del equipo de atletismo sí 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 me acordaba no pero aunque el tipo se la suda el deporte y los estudiantes escucha he oído un rumor parece que tuvo problemas en su anterior instituto por alcohólico pero sigue bebiendo como si nada a lo mejor nos cuenta algo interesante cuando esté borracho deberíamos tratar de engatusarle en algún momento miraré de dónde suele ir a beber ¿qué plan tenemos para hoy? ¿quieres entrenar conmigo? gracias a Siki o Uji buena persona mejor mejor persona siento que hay vínculos o fortaleza pronto bueno creo que pensas hacer ¿quieres pasar el rato con Ryuji? que sí hostias que sí pues a cambiarse podemos quedar en esto algo estará abierto echemos un vistazo por el instituto no tenemos un buen sitio donde entrenar probablemente nos encontremos con Nakaoka así estos y estos si seguimos por aquí ¿tienes alguna idea? quedémonos aquí y si vamos al Portain Lovers al gimnasio podemos entrar en mi casa no hemos probado las instalaciones pero técnicamente se puede pero literalmente no lo hemos hecho nunca tenemos la silla que no hemos probado si funciona bien o se va a romper a la primera pero vamos que entra en mi casa ¿de verdad crees que ahí vamos a entrenar algo? puede que no al final acabaremos comiendo acabaremos comiendo helado y jugando a la consola todo el día está por estrenar no sabemos siquiera si se enciende porque eso es lo que pasa siempre supongo que no pasará nada por echar un vistazo al gimnasio si no están quizá podamos ¿cómo que aj? ¿Nakaoka? ¿Takeisi qué narices hacéis? te ha dado el sol muchísimo ¿por qué estáis tan naranjas? ¿el tío este del medio? ¿por qué tiene la cara tan naranja? solo queremos preguntar unas cosillas a Nakaoka no es asunto tuyo ¿entonces queréis hacerle preguntas con los puños? tres contra uno qué cobardes ¿a qué único cobardes Nakaoka? Camosida nos puteó por culpa suya le contaba nuestros secretos a ese cabrón ¿qué? mentira tenéis que confiar en Nakaoka no discutáis era un topo tiene la piel un poco de topo también eso a lo mejor tenía que haberos puesto sobre la pista no discutáis sacamos el cartel sí, sí venga que vuelve el equipo de atletismo así que no os peleéis cállate os digo que ese capullo nos ha vendido este capullo ¿cómo creéis sino que Kamosida es un pueblo de tus padres Sakamoto ¿cómo crees? es un chivato espera apárate Sakamoto también te azurraremos a ti si te pones tonto si creéis que así os sentiréis mejor adelante pero os vais a arrepentir creedme no mola nada tener que recordar no mola nada recordar las putadas que habéis hecho mirad aunque Nakao que ayudase a Kamosida ahora da igual ese cambrón ya no está así que podéis olvidaros del tema no hay motivo para discutir ¿no? pelea 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 mientras nosotros de fondo dando ánimos no podemos tener cerca a alguien que vaya a sabotear al equipo pero es que yo no hice nada no colaboraba con Kamosida da igual cuánto me peguéis mi respuesta no va a cambiar ¿en serio? tenemos pruebas Yamauchi nos lo contó todo ¿Yamauchi? ¿quién es Yamauchi el profesor? venga Taikesi tenemos que irnos de aquí si alguien más si viene alguien más nos metemos en un lío Nakaoka un mierda como tú no es bienvenido en el nuevo equipo que no se te olvide ¿estás bien? ¿a qué coño ha venido eso? no te metas Sakamoto tú aquí no pintas nada pero cuando atacaste a Kamosida en realidad nos atacaste a los que intentábamos aguantar sus putadas a ti te aliviaría pero a nosotros nos has complicado la vida por ti perdimos el único sitio donde podíamos desahogarnos y donde estábamos a gusto hubo mucha tensión después las cosas han ido bastante mal desde entonces ¿de verdad crees que ahora todo va bien? ¿y si te dijera que los que ¿y si te dijera que lo que dicen de mí es cierto? pues... entonces ¿qué actitud es esa que tienes, desgraciado? ¿te seguiría pareciendo bien si yo fuera quien le contó a cómo se ha ido a tus padres? sí si se lo dijiste he dicho está de todos modos ya he superado lo de mis padres además ¿qué ocurría con tus padres? porque lo he olvidado me he dado cuenta de algo Nakaoka quizá metí la pata con camosida pero obsesionarse con el pasado no sirve de nada ahora mismo me centraré en ser yo mismo en ser libre ¿qué dices? ¿ser libre? jaja que el padre los abandonó bueno bueno sí claro es que si abandona el padre el hogar familiar abandona la madre y eso ya es un deshonor para toda la familia y tu nombre está sucio y cosas así es Japón las apariencias lo son todo absolutamente anime reentiendes lo que trato de decir ¿no? para nada o sea sí sin duda más o menos para nada ni lo más mínimo sí ¿por qué no? definitivamente he prestado atención a lo que estaba ocurriendo y no me he abstraído y estaba pensando yo en mis cosas dentro o sea tú estabas hablando de lo de tus padres el drama del equipo de atletismo no te ofendas pero yo en mi mente se me había quedado atascada la canción esta de y no podía pensar en otra cosa así que no pasa nada ¿no? ¿verdad? eres quien decía cosas sin sentido supongo que ser libre es como es como me siento cuando hablo contigo tío no lo entiendo explícate además literal yo estaba leyendo lo que estaban diciendo pero mi mente estaba así no sé por qué me ha venido explícate no sé de qué otra forma explicarlo me siento libre no llevas calzoncillos eso es liberador de verdad no lo entiendo y no te roza el pantalón ese de chándal parece que es de estos así que es un poco de lona es como si no llevara nada ¿eh? estamos en un bucle o algo así jajaja siento que hay vínculo con Ryu y se está fortaleciendo posibilidad de cura de estados alterados a los miembros del equipo ah el abanico de nuevo Anne tiene ya el abanico creo tenemos a dos personas con abanico no lo han usado todavía nunca pero el abanico es buen abanico creo que Anne tiene el abanico ya también ¿no? eso está bastante bien o es el gato no lo sé pero tío qué puta risa pero se acabó lo de entrenar venga vámonos de aquí ¿y si pillamos ramen de camino a casa? nivel 6 tampoco es para tanto pero oye el abanico es una buena ventaja curar estados alterados gratis al azar pero a gratis ¿qué pasa? ¿estás bien? ¿sin gastar turnos? todo esto del equipo de abletismo al final lleva a Dios razón Nakao que a veces es muy cabezota no abrirá la boca ni aunque le den de hostias parecéis muy unidos como tú tendría que haber devuelto el golpe y vamos a cortar ya pero quiero ver si están mis queridos crucigramas es importante para mí aunque algunos son más flojos que otros pero bueno no estaban inspirados a veces como tú ¿qué? ¿por qué me metes a mí? ¿te has metido tú? y yo no soy cabezota soy muy abierto de mente seguro y han vuelto a nombrar al desgraciado de Yamaguchi me da una mala espina que lo flipas en fin ya está voy a investigar a fondo te aviso si me entero de algo chao que te hayan abierto el cráneo a lo mejor en un accidente no es lo mismo que tener la mente abierta la divina famosa debe ser la misma que predijo que a Ryuji le pasarían cosas horribles ¿no? seguro que tiene truco deberíamos ir a ver sí pero ahhh porque mis crucigramas y Sojiro ¿no quieres quedar todavía macho? ¿qué te pasa? ¿te hemos dicho algo que te haya ofendido? wow creo que tenemos una noche muerta menos mal menos mal que ante la duda está la reportera porque vamos ni Sima no y la divina que no hemos quedado con ellas todavía qué suerte qué suerte que hay más opciones menos mal pero reportera hoy no lo vamos a hacer por cierto el próximo día y no pienso quedar con Misima que lo sepáis que no es una opción reportera que hay que empezar con ella o la divina que hay que empezar con ella pero antes aprendamos cosas sobre Soji es genial ver a tantas jugadoras de Soji hoy en día ¿te gustaría destacar alguna en particular? ah claro creo que me decanto por Hifumi Togo es una jugadora que equilibra muy bien el ataque y la defensa además es muy guapa sí he oído que ha empezado a hacer de modelo hace poco todo gira en torno a nosotros siempre pero bueno guardemos en esta nos vemos con más personas 5 el lunes y mañana y pasado fin de semana Phantastar Online 2 venga que además hay bastantes novedades de hecho ahora después de este live stream creo que van a hacer un anuncio de algo de alguna actualización en el futuro así que lo comentaremos mañana pero bueno mañana Phantastar Online 2 pasado también Phantastar Online 2 y ya lunes a viernes como ahora esta semana persona 5 además también es el PC Gaming Show no me estoy enterando de la mitad de las cosas que van a hacer en lugar del E3 este año así que me va a pillar un poco de sorpresa luego tengo que investigar pero es como mañana es esto ah sí pues vale no lo sabía pues a lo mejor lo veo o a lo mejor ya me entero las noticias pero bueno que eso está todo muy dispersado es un año raro es un año raro desde marzo pero vamos que sí que ya lo veremos venga se acabó nos vemos mañana o el lunes venga hasta luego adiós adiós adiós